Hey, un clavito para una, y con los obredores del camino, pasa Se despierta otra vez, la pasión corazón, con mi bici al robar mundo iré Emprendiendo con fe, y conquistando la vida, en un nuevo amanecer En rutas de luz, con lluvia y calor, pedaleando caminos al sol Con los vuelos, montañas, pintando esperanzas, saludos y abrazos de Dios La vida es hoy, hay que vivir, seguir buscando hasta el fin Caminando horizonte, desafíos Quijote, con la esencia infinita de hallar Comenzar, de frente al sol, siguiendo bellas de amor De gigantes eternos, que siembran los vientos, con toda la fuerza hecha acción La vida es hoy En nosotros será, la respuesta y razón, a la vida, familia y pasión Para siempre volver, en un nuevo destino, jodedor del camino seré La vida es hoy, hay que vivir, seguir buscando hasta el fin Caminando horizonte, desafíos Quijote, con la esencia infinita de hallar Comenzar, de frente al sol, siguiendo bellas de amor De gigantes eternos, que siembran los vientos, con toda la fuerza hecha acción La vida es hoy, con los jodores del camino, me voy Los jodores del camino, del camino, sí Y subo al cielo en mi bicicleta, en quinto y cuarto y llego a la meta Que jodores del camino, del camino, sí Caminando, antes no hay camino, hacemos camino al altar con mucho pedal Que jodores del camino, del camino, sí Que se lo lleve la corriente, se lo lleve el río Que jodores del camino, del camino, sí Y siempre juntos como hermanos, pisando el bote, lo dije cantando Que jodores del camino, del camino, sí Pa' que goce